Buenos días iluminadores y DJs, este video va para el próximo que me diga el fixter funciona perfecto pero no me responde el blackout. Una pregunta bastante frecuente. Acá tenemos estos parleds que están funcionando por DMX pero de una manera un tanto no convencional, ya les voy a explicar mejor. ¿Qué pasa? Yo hago blackout y los parleds siguen funcionando, no se apagan los parleds. Solución para el que quiere la respuesta rápida y no le importa por qué, tienen que presionar este otro botón que dice favorito, presionan esto y los parleds se apagan. Y sea el equipo que sea y esté funcionando de la manera que sea, si presionan este botón de favorito se van a apagar los equipos. Si esto no es así es porque ustedes han puesto otros valores en el favorito, entonces lo que tienen que hacer es seleccionar todos los equipos que tengan y poner todo en cero. Seleccionamos este otro que ve sal, también tienen que bajar todo, 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 todo y ponerlo en cero. Todos los equipos que tengan ponen todos los canales en cero desde acá para no errarle. Verifican por las dudas, todo en cero. Listo, entonces ahora van acá a edit y ponen grabar como favorito. Vamos de nuevo con estos tachos, prendemos de nuevo, presionamos en favorito y esto lo que hace en este caso es mandar cero a todos los canales de MX y por lo tanto se apagan todos los equipos. Si ustedes grabaron este favorito de otra manera, supongamos que tenían esto así y grabaron esto como favorito, pusieron acá grabar como favorito, ¿qué pasa? El tacho va a estar haciendo otra cosa, supongamos que están así y cuando presionan favorito va a como ustedes grabaron el favorito. Por eso podría ser que el favorito no les responda, pero si hacen esto, dejan todo en cero, graban como favorito, después esto debería apagar el equipo poniendo todos los valores en cero. Listo, terminó el video, ya se pueden ir, ya está la solución. Ahora, el que quiere entender un poco más, ¿por qué pasa esto? Bueno, lo que hicimos recién fue activar un macro que se llama. Estos macros son cosas que pone cada fabricante en cada equipo como se le ocurre, no es un estándar del DMX, no es como un dimmer general, un rojo, un green, un blue, no es un shooter, no es nada convencional. Acá cada fabricante pone lo que se le ocurre dentro de macros. Y Freestyler, ¿qué hace cuando nosotros presionamos blackout? Lo que hace Freestyler es bajar el shooter, si hubiera un shooter, en este caso los parlers tienen dimmer, no tienen shooter. El shooter es un sistema mecánico que tienen los cabezales de lámpara, en realidad. Y por ahí hay otros equipos cabezales LED que imitan para seguir ese estándar, tienen un canal que hace de shooter. Por más que sea electrónico, el shooter tiene un shooter como tal. El shooter lo que hace es cerrar el haz de luz. Como el shooter de una cámara de fotos, cierra el paso del haz de luz y está específico en un canal. Tenemos un canal de dimmer, otro de shooter. Bueno, cuando presionamos nosotros blackout, lo que hace Freestyler es, si tiene un canal de shooter, lo pone en cero. Si no tiene canal de shooter, pero tiene canal de intensidad general, como en este caso el dimmer, lo pone en cero. A ese canal de intensidad general. Si no tiene ni shooter ni dimmer, pero tiene RGB, pone los valores de RGB en cero. Pero es todo lo que modifica, no modifica nada más que eso, el blackout. Por eso, si nosotros usamos cosas normales, estándar del DMX, el blackout funciona perfecto. Pero si nosotros ponemos un macro, que como ven, este programa automático está pisando lo que nosotros tenemos acá en el dimmer, en el red, el blue, todo. Podemos bajar la intensidad del dimmer y esto sigue igual. Ni se mosquee porque no nos da pelota al estándar DMX. Entonces, presionamos blackout. El blackout, ¿qué hace? Bajar el dimmer a cero y no importa, porque esto es un macro que sigue andando. Entonces, la única forma es con esto de favorito. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué nos usa siempre el favorito? Vamos a verlo de otra manera. Vamos a verlo con esto, Show Output. Así lo pueden ver más claro, creo yo. Acá ven, vamos a poner el dimmer en 2.55, red, green, blue. Bueno, y este macro, vamos a bajar, vamos a sacar este macro para que se entienda mejor. Nosotros presionamos blackout. Miren estos valores, ¿sí? Tenemos 2.55, 98, 55, 0, 0. Bueno, presionamos en blackout y el dimmer se fue a cero. Es lo único que cambió, ¿sí? Vamos a poner acá el macro. Presionamos blackout. El macro sigue. Lo único que cambió es el dimmer. ¿Ok? Ahora, si yo presiono el favorito, todo se pone en cero. Dimmer, R, G, B, macro, todo, todo, todo se pone en cero. Vamos a ver otra cosa. Vamos a verlo en Magic 3D. ¿Sí? Esto es algo que también se los comenté en ese video que le tiro palo a Magic 3D a full, mostrando todas las contras del Magic 3D. Lo menciono medio de pasada, me parece, pero acá lo vamos a ver, comparándolo con la realidad. ¿Qué pasa? Acá, si uso las cosas convencionales del DMX, ¿sí? La realidad se condice con Magic 3D. Pero, si yo uso un macro, Magic 3D ni se entera de que estoy con un macro. Ven que la realidad es otra cosa, nada que ver con lo que me muestra Magic 3D. Por eso Magic 3D no es de confiar. Si yo presiono blackout, Magic 3D va a ser blackout. Pero en la realidad no. En la realidad sigue andando el macro. En cambio, si yo acá presiono favorito, tanto en la realidad como en el Magic 3D se van a apagar los parledes. ¿Ok? Con el favorito. ¿Hasta acá qué conclusión podemos sacar? Que hay que tratar de evitar utilizar macros, sobre todo cuando uno hace secuencias. Uno puede usar los macros para un momento en particular, que uno no tiene nada programado. Y bueno, mete un macro. Pero, tratar de evitarlos, tratar de usar las cosas convencionales del DMX para las secuencias. Y vamos a ver otro caso ahora. Acá tenemos en Magic 3D estos cabezales. ¿Sí? Unos LV230. Y tenemos en la realidad estos parledes. Bien. Si nosotros presionamos blackout, se apagan los parledes, se apagan los cabezales. ¿Ok? Pero, si nosotros presionamos este de favorito, vean qué pasa con los cabezales. Se mueven. ¿Por qué? Porque le está mandando cero a todo. Y entonces me está moviendo el pan y me está moviendo el tilt. Entre otras cosas, ¿no? Mueve muchas más cosas también. Yo saco esto y vuelve a los valores que tenía. A estos valores que están acá. Pero, mientras tanto, se me han movido los cabezales. Que lo más seguro es que yo no quería que pasara eso. Yo quería que simplemente se apagaran y volvieran a encender. Entonces, ¿qué pasa? Si yo acá con estos parledes, a estos parledes yo los tengo en un macro. A su vez tengo estos cabezales. Y quiero apagar todo. Si uso blackout, los cabezales se apagan bien. Pero los parledes siguen funcionando. Y si yo presiono favorito, se apaga todo. Pero se me mueven los cabezales. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Cuál es la solución? No usar los macros. No usar los macros. Bien. Así de esta manera podemos meter blackout y que se apague todo como tiene que ser. Hay otros equipos que salen del standard MX y tienen cosas extrañas. Hace poco me tocó un spider que a su vez tiene láser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno presiona blackout, baja el dimmer general de los spiders. Pero no del láser. El láser es como otra cosa aparte que está en otros canales de por acá abajo. Y que entonces, cuando uno presiona blackout, si está encendido el láser, el láser sigue prendido. Entonces, ahí no queda otra que utilizar el favorito. Es una joda. Se mueven todas las barras de los spiders. Hace un lío bárbaro. Pero es la única forma. Si no, hay que apagar primero el láser y después meter blackout. Así que, bueno. Esas son algunas contras de Freestyler. Que es así, medio cuadrado. Que no lo puedes sacar del molde. No se puede configurar para que el blackout haga otra cosa. O sea, más que para lo que ya fue diseño de fábrica. Cierra el shooter. O cierra el dimmer. O cierra el RGB. Pero nada más que eso. No se le puede configurar que haga otra cosa el blackout. Es una lástima, pero es así. Bueno, hasta acá llegamos. Creo que ya me ha extendido bastante. Si les gustó el video, dejen su like. Y suscríbanse al canal. Así YouTube les avisa cuando suba nuevos videos. Espero les sirva. Adiós. ¡Suscríbete al canal!